Bueno, cinco cosas que la gente no sabe de mí. Y ahí déjame pensar. No hago dieta, no hago ejercicio, como mucho. Tengo casi dos años que no piso un gimnasio, soy adicta al chocolate. ¿Qué más puedo decir? Me duermo muy tarde en las noches. No tengo así una disciplina de cuidado, de belleza. La gente cree que uno es esclavo de todo eso. Y pues la gente eso sí lo sabe, que lo que más amo es pasar tiempo con mi chiquito. Y a veces soy una mujer tímida, aunque no lo creo.